¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y, no sé, me ha tocado un poquito la nostalgia Me ha gustado mucho, se ve muy bien, está muy bonito Bueno, está muy bonito dentro de lo gore Y lo frenético Y lo salvaje que es Pero que me llama mucho la atención, ni puede que os guste ¿Vale? Así que vamos a jugarlo Nivel único. Nah, nueva partida, coño Casual, estándar, difícil Extremo. Modo extremo Al principio... Una sola vida, monstruos rápidos, recibes el doble de daño El progreso se reinicia al morir No sé si tiene toques roguelike o roguelite ¿Vale? O sea, con T o con K, no lo sé Eh... Modo difícil Tienes tres vidas, puedes encontrar vidas extra Los monstruos son rápidos y el doble se duplica El juego acaba cuando pierdes las tres vidas Estándar Ah, vamos a jugar estándar, ¿vale? Full pussies La música es increíble, eh Estoy súper motivado y no hemos ni empezado Hora de mentalizarse Consejo Utiliza las ballestas y las armas cuerpo a cuerpo para ahorrar munición Primeros pasos Pulsa cualquier tecla Vale ¡Hostias! Ese bicho Buah, me recuerda mucho a Exen ¿Eh? Así ya de inicio me recuerda a Exen Juegos de mi infancia Ahí está, te lo doy ¡Hostias, loco! Por cierto, el juego os aviso Es muy rápido Es muy rápido Hay mucha iluminación De hecho, el juego al entrar te lo dice Cuidado, precaución Juego con muchas luces Muy frenético Y puede que canse la vista Puede que maree ¿Me quedo sin munición? ¿Qué tengo? A ver, tengo Tengo un cuchillo Me quedo sin munición ¡Del otro! Va, chavales Voy en Murphine ¿Hay secretos? ¿Esto se puede romper? ¿Las rocas? No Me gusta Porque es como los juegos de De la época dorada De los shooters, tío En PC Cuando estaba Desarrollándose Los juegos 3D Duke Nuke En Dune Que eran sprites fijos ¿Veis como son sprites fijos? Que siempre te miran Es imposible verlos por detrás Es igual Es tal cual, eh Eso mola un montón Pues la hecha ataca muy lento, ¿no? Pero bueno El hechizo de estudio mágico Ya está disponible en la guarida Parece que tiene complementos roguelike, ¿no? Porque estamos cogiendo dinero Buah, si es roguelike Ya me flipo Como esto tenga roguelike, gente Me hago tres pajas aquí en directo, eh ¿Tenemos mapa? Espérate un momento Me pica el oído Ay, un momento Perdón Me pica el oído Creo que no podéis escuchar la música Creo que está muy bajita Vamos a ponerle 60 Vale, así la escucharéis, ¿no? ¿Qué es esto? No sé Ah, vale Con la... Con... Vale Punto de desbloqueo Estaba dándole con la E Y era con la barra espaciadora Nivel completado Pues ya está, ¿no? Qué fácil, loco La guarida Puntos de mejora disponibles Vida ¿Esto qué es? Interactuar el episodio Ah, selección de nivel No, espérate Esto es mejorar estadísticas Fuerza, vida, espíritu, capacidad Maestría cuerpo a cuerpo Recolector de plomo Espérate un momento Tres vidas Vale Espérate un momento Puntos de mejora disponibles ¿Y cómo le doy la mejora? Level 1 Tres vidas Tengo 0 Ah, ¿será que le he dado esto sin querer? Requisitos sin requisitos Se doble la probabilidad Que recibe de botines Eh, de recibir botines De enemigos y cajas Y si uno lo piensa ¿Para qué quiere esa botina? No tengo para dar nada, ¿no? No tengo para dar nada Me han engañado ¿Esto qué es? Comprar nuevos hechizos Luz mágica ¿Esto qué es? Invoca un hechizo Que ilumina a tu alrededor Tío, le doy a escape Porque no sé cómo salir No sé cómo salir, ¿vale? Le doy a escape Porque no sé si hay otro botón Mejorar armas Sanguinaria Ladrón de espíritu Grade Tengo un punto de mejora, ¿no? Supuestamente Pero no me deja mejorar nada No entiendo No entiendo cómo mejorar cosas Supuestamente tengo puntos de mejora Pero aquí tengo cero Ah, mira Botiquines Ha recogido maná Tengo uno Pero claro, ¿cómo lo hago? No me deja, ¿eh? No sé Lo compro Las mejoras de armas También emplean El mismo tipo de puntos Seguro Mejoras de armas Emplean el mismo punto Mentira Ah, sí, uno Pues no voy a comprarlo Me voy a ir ¿Qué es esto? Ah, este es como el nivel, ¿no? Este es el nivel uno Este es el primero Medievo Medievo Cárceles Niveles 4, 1 Este no será el tutorial, ¿no? Hora de mentalizarse Usa esos barriles explosivos Para deshacerte de grupos de enemigos rápidamente E1M1 Más morras, cámaras La sangraria me flipa, ¿eh? ¿Qué es esto? Dinorito, experiencia Ah, el dinero es experiencia Sin más Subes de nivel, papá ¿Qué hay? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Vaya trampa, ¿no? ¿Cómo salgo de aquí? Ah Tengo el cuchillo Ah, tiene 48 balas, ¿no? Ah, pero ¿puedo regenerar el maná? Simplemente cogiendo las potis de maná ¿Otro nivel? Voy lanzadísimo, ¿no? Qué guapo, tío Aquí no hay nada No sé si habrá habitaciones secretas Ahí va Dios, pedazo de rayo Los traspasos los dos, ¿sabes? ¡Eh, me han dado! ¡Una dinamita! Hay cosas en los barriles, ¿no? Vale Una llave ¿Qué cojones? Un poco feo que me roden así, ¿no? Pero menos mal que soy un pro Esto no lo he visto todavía Está guapísimo el juego, ¿eh? Escuché un maestro ¿Dónde estabas, tío? Vale Esa poción de maná me ha recuperado todo el maná del arma Ok ¡Eh! Tres de experiencia ¿Y el cuchillito este? Ah, vale Este es igual Pero ataca más rápido ¡Una pistola! Me quemo Si toco el fuego Tenemos una pistola Y una dinamita ¡Qué guapo! ¡Eh! ¡Qué guapo, tío! Está chulísimo ¡Ahí va! Espérate, había un camino por abajo también ¿Cómo mató a estos? Vale ¿Puntos para utilizar? Tres Ok ¿No puedo volver a bajar? No puedo volver a bajar Me faltó algo abajo, ¿eh? Me gusta mucho utilizar la pistola Pero también me gusta el báculo Porque el báculo hay que cargarlo, ¿eh? Si no, el daño es bastante pobre ¿He cogido una llave? Llave amarilla Me encanta el hacha, tío ¿Esto qué es? Vale Espera Experiencia Escucha, pues esto hay que jugarlo en difícil, ¿eh? ¡Extremo! El control del personaje es muy satisfactorio, ¿vale? Vale, hemos vuelto aquí Vale, por aquí nada Entonces por aquí Nada La traviesa ¿Qué ha pasado? ¡Eh, eh! ¿Por qué me ha atacado esto? Me ha atacado la puerta Secreto 0 de 3 ¡Puf! ¡Hay secretos! Claro, como los Doom y demás, ¿no? Cámaras de la agonía ¡Quítate medio, coño! ¿Y cómo sé yo dónde están los secretos, loco? ¿Esto es un secreto? No ¿Un trozo de piedra es un secreto? ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánta munición da esto? A ver Da 10 Está bien saberlo para poder economizar, ¿sabes? ¡Eh, me pica la pierna! ¡Perdón! ¡Me pica todo hoy, coño! Pistola 20 El grande da 20 Vale Imagino que habrá que ir pulsando ¿Sabes? Para ver si encuentras tesoros ¿Puedo romper la roca? No ¿De dónde ha salido ese? Salió la guarida A ver, reiniciar ¿Por reiniciar el nivel? ¿Por reiniciar el nivel? Vale, es que Hay enemigos que aún no conozco, ¿sabes? Hay enemigos que aún no conozco Y me la pueden liar ¿Por qué no puedo ir? Porque es puerta roja, puerta azul, puerta amarilla Experiencia 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 Wow Nada por ahí Me flipa la pistola Me flipa un montón Vale, 2-J te he metido, crack Los secretos no sé cómo encontrarlos Ya te lo digo Vale, tenemos la llave amarilla Muere, tonto Lo que aguanta este tío Que es un boss Habrá bosses ¿Habrá bosses, gente? Tiene que molar, ¿no? Vale, he abierto esto Pero ¿y qué? ¿Qué llave tengo? Ah, por aquí Vale Es verdad Por aquí, por aquí, por aquí Os calmáis La he roto ¿Esto qué es? Ah, es su cadáver Toma, bobo Estoy a punto de subir de nivel ¿Cuál está ahí la llave violeta? Level up He subido un montón de niveles Vale Uy, ese loop de música Se ha usado un loop ahí de música Que no me ha gustado He visto la puerta por la que hay que ir Pero espérate Vale Falta la llave roja ahí Vale Por aquí Por aquí nada Me falta alguna llave El juego, gente Este juego, si no me equivoco Es bastante baratillo ¿Te mueres o qué? Es bastante baratillo No me arrepiento para nada De haberlo comprado Pero para nada Me está encantando Tío, los enemigos respawnean Vean lo que pasa Es que de repente Me vienen enemigos por detrás Que no sé de dónde salen ¿Esto qué es una lápida? Lo he rompido Me estoy muriendo Coño ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Enorme el cabrón ¿Eh? Vale ¿Te imaginas que muero aquí? Llego a morir aquí Y me cabreo Bueno, no sé si se verá secretos aquí La verdad Punto desbloqueo Guarida Punto de ventaja Punto de estadística Punto de mejora Esto no es nada, ¿no? Esto es selector de nivel Vale Ahora sí puedo mejorar Tengo cuatro puntazos La fuerza incrementa tu daño cuerpo a cuerpo La vida incrementa tu salud El espíritu incrementa tu maná Disminuir el detenaje de maná Y mejorar la capacidad de los hechizos Y la capacidad de incrementar tu carga máxima Vale, la fuerza me da un poquito igual Porque a melee No he utilizado melee en esta fase ni una vez Un poquito todo, ¿no? Venga la vida Y tenemos un punto para un perk Supongo, ¿no? ¿Pero cómo lo hago? Ah, get perk Vale Solo puedo tener ese La probabilidad de recibir No sé cuánto ¿Pero por qué? Porque tengo que dar el que ellos quieran ¿Por qué no puedo dar el que yo quiero? Ah, vale, vale, vale Requiere cinco de capacidad Requiere tres de fuerza y tres de vida Vale, vale, vale Tenemos el perk de cazetesoros Spells, no me interesa Y aquí puedo mejorar ¿Y qué arma es esta? Magnum Pistola de bengalas Cambia tu munición de pistola en bengalas Prende fuego a los enemigos Esta mejora convierte tu pistola En una letal magnum de calibre 50 Que usa mucha más munición Pero también reparte mucha más leña ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Dámela! ¡Dámela, papá! ¡Dámela! Esto requiere cuatro, cuatro, ocho ¡Qué guapo esto! Vale, eh... ¿Munición? ¿No hay munición en ninguna parte? No hay munición en ninguna parte, loco ¡Qué guapa la magnum, tío! Hemos terminado esta fase Vamos a hacer esto ¡Qué chulo, tío! El juego este Floacas Vale, estamos guay Esta es la ballesta, ¿no? Aquí he activado algo ¿Qué? No lo sé Algo he activado ahí El hacha es muy bueno, ¿eh? Como en la cara, crack Ballestitas ¿Dónde está la ballesta? Aquí Es lo que te digo Hay más botones ahí Voy a ir con la ballesta un rato Tengo Tengo Dieciséis Aetas O flechas Y puedo recogerlas No te creo Puedes recogerlas, tío Es tope Uh, level up Eh, ya está Al fin del nivel Muy rápido, ¿no? ¿Ya está? ¿Se acabó el nivel? ¿Qué? Qué rápido Secreto 0 de 1 Tío, yo los secretos Te juro que los secretos No tengo ni idea Dónde están Espera, que me viene El robot de Robocop este Vale, ya tenemos llaves Aquí, ¿no? En la carita Crack Los templarios estos Vale Está guapísimo el mago ese Los templarios evitan El daño de las ballestas Eh, muy normal Vale, llave roja Bastante fácil Au Me está arrascando Me gusta mucho la ballesta, eh Ya cuando venga algún enemigo Tocho Me pongo la magnum Y a repartir cerita Tiene pinta de que los enemigos Respawnean de alguna manera, eh O simplemente aparecen debajo de ti O del suelo Por ejemplo Los zombies esos ahogados Salen debajo del suelo Vale ¿Ves? Salen debajo del suelo Por aquí no hay nada Nada ¿Esto es algo? No Hostias ¿Sabes lo que te digo? Me han hecho un montón de daño Me han hecho un montón de daño Los templarios estos no veas Cuidado No hace igual con tu escudito Chaval Espérate un momento Tengo que prepararme aquí Vale Vida, por favor Su puta madre ¡Ay! Me ha explotado en la cara Me lo he explotado en la cara Loco Coño Ven aquí anda Se lo acabo de explicar Amele hermano A ver, el juego es un poco laberíntico Pero bueno, también es la gracia, ¿no? De esta clase de juegos eran así Bastante laberínticos Un poco Asfixiantes Pero era la gracia del juego Era la gracia de esta clase de juego El mapa no me ayuda en nada Ya os lo digo El mapa ni lo miro Porque no me ayuda en nada A la llave roja Ya amarilla el final del mapa Ya de morada Yo pasé por aquí la última vez No recuerdo esto ¿Será que los mapas son procedurales? Chicos Esta es OP, ¿no? ¿Los mapas son procedurales? Me sorprendería gratamente que lo fuesen, ¿eh? Chico, muérete Bobo Vale, ya está Pero es la llave púrpura Que va Los ahogados Que siempre salen del suelo ¡Ah! ¡Apum! Mira, tontitas ¿Alguien más? ¿Tú también quieres? Bueno, te pongo hasta arriba, ¿eh? Ataca muy rápido ese Bobo Level up ¿Por dónde es? Por aquí vine, ¿no? Hola ¿Por dónde es? Ah, no te has muerto Aquí falta la llave amarilla Pero me falta una puerta violeta, entonces Vale, un poco perdidini, ¿eh? Debe ser por aquí Debe ser por aquí De alguna parte Me falta la llave amarilla Vale, por aquí Nice Ahí está Ya la tengo ¿Por aquí hay algo? ¿Algún secreto o algo? Ah, por aquí ya pasé Mira los virotes y todo Vale, pues está Ya terminamos el nivel, ¿no? Es que laberinto, tío ¡Socorro! ¡Ay, Dios mío! Vale, aquí Tiene pinta de que sí que respawnean, ¿eh? Guarida Vale, pues entonces Dos puntos Vida Espérate Dos a la fuerza, ¿no? Podemos darle estudiante y belicista Velocista, perdón Estudiante y belicista Belicista, ¿sabes? Luz mágica Ah, bueno, cuesta cero la luz mágica esa ¿Cómo se usa la luz mágica? Ah, mira Para alumbrar Un poco innecesario, ¿no? Aquí no puedo mejorar nada ¿Y ahora? Ah, vendría esto, ¿no? Cárceles Cloacas Cementerio Tú, pues hay un montón de fases Mira Cada una tiene cinco Qué guapo ¿Y habrá voces también? Supongo que sí, ¿no? Esto será un boss Chulísimo, chicos Me ha gustado bastante este juego Muchas gracias Que me lo recomendó En el canal de Discord Podéis hacer los demás Lo mismo Y acabaré pillándolo en algún momento Y jugándolo Y subiéndolo al canal, ¿vale? En fin, esto es Project Warlock Podéis encontrarlo en Steam Creo que es bastante baratillo Y lo acabaréis disfrutando Porque os va a dar unas buenas tardes De... Pues eso Un par de runes Están guays Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Chaito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!